La teniente alcalde y delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha manifestado que la actividad ha sido un magnífico broche de oro a esta semana en la que alumnos de primaria de varios centros educativos de Alqueciras han podido disfrutar y aprender con historias en torno a la figura de Murillo. La delegada recordó que esa actividad forma parte de la programación del Año Murillo, aunque ha tenido encaje en la Semana de las Bibliotecas. Cabe recordar que los actos comenzaron el día 22 con una charla-coloquio a cargo del ilustrador Antonio Rosco. Le siguieron una lectura teatralizada de los alumnos del Centro Juan Ramón Jiménez y con una actividad de lectura infantil a cargo de la escritora Ester Oñate. Pintor y Ruiz han expresado su agradecimiento a todos los participantes en los actos programados, así como al Centro Andaluz de las Letras, por su colaboración.